a ver vamos a hacer el reto este de las 46 alabas que me ha retado josé micot gente voy a retar a stacker steak no sé si alguien lo conocerá del chat no sé si alguien le spam era para que lo haga no sé si esto va a continuar pero bueno estaría guay está que a ver es un jugador profesional que se puede sacar el rabo los dos huevos y se lo puede hacer literalmente se hace un stream y dice estoy jugando con mis huevos a ver porque no puedo enseñarlo vale pero perfectamente podría hacerlo entonces le reto a él yo creo que él se lo hace a la primera su amigo 5 de verdad un chaval pues que yo admiro mucho porque empecé a jugar a lo que pues literalmente gracias a él a sus vídeos y me ha retado a hacer este reto así que vamos a hacer este reto y vamos a intentar pues cumplirlo que son 46 salvadas ha quedado intentado una vez y me dice 41 no me acuerdo cuando he hecho esto pero bueno pues vamos a intentarlo las primeras supongo que son facilísimas no claro no sabe la velocidad que va el rayón no cuando hace de ahí pregunto así como dato esto es muy fácil pero tiene pinta que alguna se me da se me va a liar seguro lo que pasa porque reto conseguido es que no puedo más por tomar juntos dos puntos más lenta o sea que esto no será más rápido no o sea esto va esto va adentro esto va rápido cuanto más juntos más rápido no a retar a otra persona pues ya lo tengo clarísimo pues a rostri si no no la ha retado nadie reta a rostri hombre algo así al primero tengo que pasármelo si viene esta recta significa que va rápido vale vale bueno por ahora llevo uff es que son muchas eh esto es para un super señor que viene facilísimo bueno pero se va a ir complicando son solo las primeras estas eh me han retado a cero y yo lo hago no pasa nada coño que se me complica tú joder coño pasa reta a under a under podríamos retorgar si a ver esto a under quizás se lo complica coño otra vez la puto estaba ya eh había dado solo no está no tenía la mano en el teclado no tenía las manos en el teclado no yo reinicio es que yo me hago el tirón es que no tenía la ha dado solo y no he hecho nada pero si no he hecho nada porque porque la ha dado solo se supone que se tiene que parar what the fuck no me lo puedo creer pero que ya me lo paso esto con un 100% sabes osea no me toca en la polla no me da la gana perder el reto por no estar jugando literalmente estoy jugando desde 2015 bueno chavales vamos a empezar el reto de las 46 salvadas por si no lo sabíais he empezado osea josé micón me ha retado asi que empezamos el challenge no había visto nada seguimos jugando he hecho un pedazo de backfit he hecho un pedazo de backfit este si que puedo contar como error el otro no aguenta no va moncito el otro no aguenta porque no tenía las manos en el teclado literalmente esto si pues porque he hecho un pedazo de backfit lamentable la verdad la verdad esta la verdad esta la verdad esta estoy complicado la verdad de champ escúchame el back clipado el video eh es que ahora estoy bajo presión voy a fallar bueno voy a intentar el 100% ahora no cosa ha sido la que me he quedado porque se ha puesto solo es que estoy nervioso estoy estoy nervioso ha sido esta verdad ha sido esta aquí cuidado alguna se me complica seguro una de estas se me complica seguro me da como estoy segurísimo estoy segurísimo estoy segurísimo que una de estas se me complica ayo Adri una se me complica 100% eh vale nice me gusta poco a poco a ver sencillito esto es sencillito es la forche que tengo que hacer que tengo que hacer aquí que tengo que hacer aquí para donde va el balón me da tiempo a girar a la izquierda tengo que ir directo esto va dentro rápido que tengo que hacer decídmelo va el palo me da tiempo a ir para delante y hacer side flip o va muy lento vale 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 me he cagado me he cagado es que no se si va rápido lento esto no quiero cagarme a ver que es esto que tengo que hacer aquí no juego ahhh ahhh perdón estoy muy nervioso seguimos jugando seguimos jugando no había visto nada no hemos conseguido hacer el 100% eh ostia ostia me han gankeado estoy la jefa la jefa se ha empadado no era mi novia se ha cabreado eh ostia y esto se ha prestado fácil me han gankeado me han gankeado me han gankeado joder tío como he throwado eso tío estoy viendo que haré el 99 tío o cualquier que sea por un espérate que cagadón tú intento hacer el 100% o que es que vaya a throw dos fallos dos fallos sí, correcto, correcto dos fallos un maxi de dos carencias totalmente de acuerdo la verdad bueno a ver esto ya no se va a ver sencillo esto es sencillito bueno, espérate no me digo ya que tengo que hacer con el tripling pues me voy a quedar con un error creo yo eh pero 43 yo creo que no pues F equipo F alto throw ¿cuánto es esto? 98 que throw nah, yo me hago al 100% esto está de polla fíjate aquí ha habido backflip aquí ha habido tragedia antes eh hace un redirects y claro y pierdo el reto no te stones este reto es fácil a ver es fácil hacer el 100% pues sí la verdad es que sí yo estoy teniendo carencias y no lo estoy haciendo efectivamente también hasta aquí el reto chavales espero que os haya gustado si os hayan retrasado like y suscríbete seguimos jugando a rankers he hecho un salto he hecho un salto sin querer me da mucha pereza repetir todo tío me da mucha pereza y todo por ser gilipollas nomina a alguien a Meruzo pues mira ya que has dicho a Meruzo Rotri háztelo yo soy malo y no sé hacerlo arroba Rotri te nomino que pereza tío como puede ser tan malo